Un grave accidente de tránsito se ha registrado Durante la madrugada de este jueves en la carretera al norte Una vagoneta impactó contra el camión central de la carretera Luego invadió carril contrario y golpeó la parte lateral izquierda de un camión A la altura del kilómetro 17 en la ruta Santa Cruz-Guarnes Los heridos son el conductor de la vagoneta y una pasajera Quienes fueron trasladados hasta una clínica cercana de la zona Ambas personas quedaron atrapados entre los fierros retorcidos Bienvenidos a Noticieros al Día, segunda edición, jueves 13 de septiembre Estos son los titulares Y rápidamente vamos a ir con el desarrollo del tema que iniciamos el noticiero Porque en la carretera al norte se ha registrado un accidente de tránsito Un taxi impactó de costado con un camión y dos personas resultaron heridas Este motorizado que transitaba con exceso de velocidad en la carretera al norte a kilómetro 17 Y el reventón de una de sus diatas traseras hizo que perdiera el control de su motorizado Invadió carril impactando con este camión de alto tonelaje Ah, con la fuerza que venía, impacta y queda en esa posición Como consecuencia del hecho tenemos dos personas lesionadas El conductor y su pasajera La pasajera quedó atriccionada Pero gracias a la gente Y una grúa particular logramos sacar a la pasajera Y ambos han sido evacuados a la clínica Camilla de la ciudad de Santa Cruz Según el conductor manifiesta que se le ha reventado una goma, una llanta Eso es lo que dicen Y eso está por establecer Por esa situación indica que ha invadido vía El conductor de este camión con placa del Paraguay Indicó que se trasladaba a la aduana del norte Cuando escuchó el fuerte impacto que dobló las llantas de su motorizado Y al parecer parece que reventó su cubierta Y pasó al otro carril ¿Vadió carril? Sí ¿Vadió al golpe? Sí ¿Vadió esta parte del camión? Claro ¿Imediatamente bajaron, le brindaron auxilio? Yo le ayudé a la señora porque se atascó la puerta Y las piernas las tenía apretadas ¿Usted de dónde, hacia dónde iba? A la aduana acá en Warner Tenemos que entrar ¿Se ve afectado por eso? Sí, lástima Pero gracias a Dios que no murió la señora ni su marido Las dos personas heridas se encuentran internadas en una clínica privada en nuestra ciudad Y su estado de salud es estable En el caso de presunto biocidio de aves por parte de Ciudadanos Ayoreo Su representante asegura que estos deben ser sometidos a la justicia indígena Las tres personas pertenecientes a la comunidad Ayorea que fueron aprendidas Ya prestaron su declaración informativa ante el Ministerio Público Ellas argumentaron que no tenían conocimiento de que comercializar aves silvestres sea un delito Asimismo solicitaron que este caso sea puesto a conocimiento de la justicia indígena Como se trata de población indígena La justicia ordinaria debería de hacerse a un lado y dejar que la justicia indígena trate este caso Porque no es un delito, ¿no? Y el juez indígena tiene el mismo rango de autoridad, ¿no? De la justicia ordinaria Entonces ahora vamos a tratar de que los derechos de Pueblo Ayoreo no sean vulnerados Porque los derechos no son garantizados Todos sus derechos son vulnerados Las crías rescatadas fueron derivadas a dependencias de biodiversidad de la gobernación Según informes, los pichones no fueron alimentados debidamente Lo que originó a que muchos presenten cierto grado de desnutrición En este caso la denuncia al cual la gobernación se dirió es deterioro de bienes del Estado Estipulado en el artículo 381 de la Constitución Política del Estado Y el artículo 223 del Código Penal Esperamos que de aquí a corto o mediano plazo ya no se dé más Y tampoco nos veamos en estas críticas situaciones Donde animales inocentes, pichones, crías Son arrancados de al lado de sus padres Y muchas veces mueren en ese proceso Este es el lugar donde los 57 pichones son alimentados cada tres horas Los funcionarios de la gobernación esperan que los animales sean traslacuados a la vida silvestre Bueno, de hecho la alimentación ya se le ha suministrado desde ayer Es un proceso de hidratación y nutrición Ya que estos animales metabolizan de manera muy rápida O sea, en otras palabras tienen que comer muchas veces al día Los funcionarios del Departamento de Biodiversidad de la Gobernación Pidieron al pueblo cruceño no ser parte del tráfico de animales silvestres Evitando la compra de los mismos Vamos a cambiar totalmente de información para presentarles de manera exclusiva Las declaraciones del médico Roger Moreno Quien ya tiene orden de detención en la cárcel de Palma Sola Por extirpar el riñón equivocado al pequeño Sebastián Justineano Veamos Durante cinco minutos habló el cirujano pediátrico Roger Raúl Moreno Haciendo el uso de su derecho a la defensa material ante la juez décimo de instrucción cautelar Manifestando que el niño Sebastián entró al hospital oncológico con un cáncer avanzado de estadio 4 No significa de ninguna manera que ningún médico va a decir yo a este doctor que ya ha tratado Porque esta administración 4 es el médico más probable que se lo vaya a cumplir No existe, en medicina no existe eso por filosofía Porque tenemos que hacer todo Por jurar a los vacilitos Desde los resfrios hasta los cárceles mal El médico especialista que tiene orden de detención preventiva en la cárcel de Palma Sola Afirmó que el niño Sebastián recibió seis quimioterapias antes de la cirugía Y durante la operación siguieron los protocolos internacionales No puedo dar otras cosas en el pacto al ámbito del derecho Pero lógicamente, lógicamente No es aceptable la palabra doctora No es aceptable El galeno concluyó que en sus 14 años trabajando en un hospital oncológico sin recibir sueldo de la institución Realizó más de mil cirugías con el único objetivo de salvar la vida de sus pacientes Seguimos hablando de este mismo caso Y justamente en las instalaciones del hospital oncológico Estuvo reunido el ministro de salud Con padres de familia y médicos Para poder exigir a las autoridades Que les prevea de especialistas y otras necesidades En una reunión de más de dos horas Que sostuvo el viceministro de salud Con madres de familia del oncológico Y profesionales médicos Se llegó a un acuerdo Ante los pedidos que realizaron en su pliego petitorio Sobre la dotación de los médicos Cirujanos pediatras Si ya se incorporaron Un cirujano pediatra está incorporado Tenemos uno más que va a entrar a respaldar el equipo Que le hemos trasladado Que se está incorporando Sabemos la dificultad que se tiene para contar con médicos Con la especialidad como tal En el país no lo disponemos Si lo hubiéramos tenido con la especialidad de cirujano Oncólogo pediatra Lo hubiéramos traído Se asume el compromiso también De que estos médicos Junto con el hospital Se va a complementar su capacitación en el exterior Asimismo las madres de familia Agradecieron al viceministro Por la buena disposición Ante sus pedidos Agradecer por la La oportuna La intervención oportuna En los cirujanos Que era uno de los puntos Que nos estaba Apremiando más Por las cirugías ya programadas Por las biopsias que habían que hacerse Que el día de mañana Ya estarán los cirujanos Acá en el hospital Y bueno Estamos a la espera Del cumplimiento De los otros puntos Vamos a levantar Las medidas Las mamás Hemos quedado de acuerdo Esperan que el gobernador Rubén Costa Y el doctor Oscar Urenda Puedan pronunciarse Ya que el oncológico Le compete A la gobernación Para prever Los insumos Y necesidades De este mosocomio Y el colegio médico De Santa Cruz En las próximas horas Realizará un ampliado Departamental Para analizar medidas De presión Además rechazan La detención Del médico Roger Moreno Rechazando la determinación Del juez cautelar Que envió a la cárcel Al doctor Roger Moreno Cirujano Que extirpó Un riñón sano Al pequeño Sebastián Los médicos Se declararon En emergencia Y llevarán a cabo Un ampliado La tarde de este jueves El día de hoy A las 6 de la tarde Tenemos una reunión Ampliada Con todo lo que es Los colegios de profesionales Sindicatos Tanto de la seguridad social Como del sector público Para poder Reestablecer Y ver las medidas A seguir Es por eso Que queremos comunicar Y convocar A la población Que pueda manifestarse Porque son ellos Los usuarios A los servicios No se descarta Absolutamente nada Y aquí Y manifestarle Que cualquier intento De ley corta De código sistema penal Boliviano Que se quiera tocar Antes de tratar La ley general de salud Nosotros nos vamos a poner Siempre hemos propuesto Y tenemos un compromiso Con la población Afirman que no existen Las condiciones mínimas Para que los galenos Ejercan la profesión médica Ante los hechos Ocurridos ayer De una vulneración De un debido proceso En una audiencia cautelar Donde prevaleció La interpretación Subjetiva De la juzgadora Y es por eso Que estamos en estado De emergencia Es el momento Nuevamente Que los profesionales Exijamos Y vamos a exigir Las condiciones Ya no mínimas Las condiciones Ideal Para poder prestar Nuestros servicios En los diferentes hospitales Basta de trabajar Basta de trabajar En las condiciones Que estamos trabajando Nos estamos poniendo En riesgo Nuestra seguridad jurídica Y es por eso Que estamos declarándonos En estado de emergencia Movilizaciones permanentes Vamos a decretar Toda vez que nuestras Compañeras del oncológico Tanto la instrumentista Como la circulante Nada tienen que ver Con el paciente Con los pacientes Que entran Y realizan las operaciones Toda vez que ella Es la instrumentista Y la otra es la que le ayuda A pasar El instrumento Que precisan Y es en ese sentido Que nuestras compañeras Queremos que sepan Que no están solo O sola Porque los trabajadores Del departamento Vamos a brindarle Todo el apoyo Y solamente Ellas manejan Los instrumentos Necesarios Que pide El cirujano Y la circulante Por supuesto Apoya ¿Ellas van a declarar En calidad de testigo O de imputada? De imputada Es lo que dice De lesiones graves Y gravísimas Y eso Consideramos Que el fiscal Tiene que tomar Algunas Determinaciones Que no sean Injustas El colegio médico Rechaza que la sanción Por mala praxis Sea incluida En el código Del sistema penal Seguimos hablando De este caso Y en la tarde Hoy jueves Presentarán Su declaración Informativa Dos profesionales Que participaron En la cirugía Del pequeño Sebastián Justiniano Y por otra parte También la fiscalía Citó a declarar A otro médico Por este mismo caso La primera declaración Está fijada Para las 15 horas Con 30 minutos En la fuerza especial De lucha contra el crimen Donde la anestesióloga Vilma Barrada Sánchez Deberá responder En calidad denunciada Al interrogatorio De los fiscales Que ampliaron la investigación A otros seis profesionales Estas declaraciones Son las finales De recibir Las mismas A la persona Que ha participado En el acto quirúrgico Y ya de acuerdo Al informe Que ha hecho El propio Hospital Oncológico Nos ha dado a conocer La lista De los profesionales Que han participado Juntamente con el cirugano Por lo tanto La investigación Se ha empleado Contrata personal Y corresponde Tomar su declaración ¿Son los únicos Que han participado En la operación? Son seis personas Son seis personas Que vamos a recibir La declaración informativa En calidad de denunciada El ministerio público Afirmó que convocará A declarar A los jefes administrativos Del hospital oncológico E incluso A las autoridades de salud Del gobierno departamental Vamos a convocar En calidad de testigos La directora del hospital La administradora La jefe de laboratorio Ellos van a nutrir A la investigación Con información Precisa, necesaria Ellos conocen Cómo Cuáles han sido Los antecedentes Previos a este acto quirúrgico Entonces Todavía estamos En una etapa De investigación Lo que se denomina Etapa preparatoria Tenemos seis meses Para investigar Para poder establecer De manera clara El fiscal concluyó Que en los próximos días Pedirá al Instituto De Investigación Forense Y a los abogados Defensores del Galeno Efectuar una auditoría Médica En instantes En instantes Dicen Al día Anoche las autoridades Recuperando un área verde Las casetas Los operativos Los operativos serán Contantes Con el fin De recuperar Los espacios públicos Y dando seguimiento Fueron notificados Fueron notificados con anticipación Bueno Estamos haciendo la demolición De unas casetas Que estaban Asentadas en áreas verdes Como en espacios públicos No hubo Colaboración de ellos Ya que fueron notificados Citados Entonces Se les ayudó A retirar Todos sus enseres ¿Cuántas casetas? Es alrededor De 26 casetas Se ha trabajado Todas las noches Por el tema De precaución Porque hay niños De día Y bueno Ya estamos culminando Estos puestos Eran lo que quedaban Desde que se trasladó A los comerciantes ambulantes Al nuevo mercado minorista La Ramada Siempre estamos luchando Con el tema De los ambulantes Pero bueno Es un trabajo Como lo ha dicho El ingeniero Percy Fernández El alcalde No nos vamos a cansar De trabajar Y tener una ciudad Limpia y segura Esta es la última parte Que había de forma ilegal Asentada Así es Teníamos este sector Que estaban asentados En áreas verdes Como en las aceras En este lugar El municipio realizará Trabajos de mejoramiento En un plazo de 90 días Y en nuestro espacio De brigadas al día Tenemos que contarles Muy buenas noticias Porque Bolivisión Entregó a la señora Leonor Quien vive recogiendo basura Y además tiene 7 hijos Mucha ayuda Lo hizo a través De la reina De Santa Cruz Nicole Rosel Quien estuvo presente Muy temprano Sin lugar a dudas La historia De doña Leonor Chávez Movió corazones En Santa Cruz Recordemos que Ella es una persona De escasos recursos Es madre soltera Y vive De la recolección De basura Los 4 de 7 hijos Le ayudan En este trabajo Noticieros al día De Bolivisión Volvió hasta su casa Pero no con las manos vacías La reina de Santa Cruz Llegó Con un desayuno Bueno, muchas gracias A Bolivisión Por permitirme Llegar hasta este lugar Conocer la familia De la señora Leonor De conocerla Aquí también A Venicia A Esmeralda Roberto Hugo Pasaron un bonito momento Ellos todos los días Trabajan Por sustentar también Por llevar Algo a casa Para poder comer La felicito A la señora Leonor Porque es una mamá Y papá Muy esforzada Que lucha por sus hijos Y ella es un ejemplo Para nosotros La señora Leonor Ante esta solidaridad Se conmovió Hasta las lágrimas Muy buenos días Sí Es muy duro Para nosotros Pero No hay nada que hacer No hay que salir adelante Seguir adelante Por los chicos Más que todo Que ellos son los que Están Creciendo Pero la ayuda No terminó ahí El mismo diputado Edgar Montaño Hizo llegar Varias mochilas Para los niños Y así comprometerlos A seguir estudiando En el próximo año Ya que ellos Necesitan Terminar el colegio Yo vengo De una cuna Humilde He pasado necesidades Así como sus niños También señora Leonor No teníamos Para Escribir No teníamos Un cuaderno Pero Esas dificultades Nos hicieron Más fuertes Nos hicieron Superarnos El diputado Erick Morón No se quedó atrás Él llegó Con una cocina Y una garrafa Después de conocer Que una de las niñas Se quemó Cuando hacía comida A leña Por esta situación También se comprometió A darle todo el apoyo Necesario En el caso De la señora Leonor La verdad es que Es un caso Muy especial Es madre soltera Tiene sus siete hijos Su hija Tiene que cocinar Todos los días Para esperar Los que ellos lleguen Del trabajo Salen cinco de la mañana Trabajan dos veces Al día Yendo y recopiando Basura Y seleccionándola Y obviamente Ante ese llamado Y la necesidad Que ellos tienen De tener una cocinita Y una garrafa Nosotros hemos estado Aquí presentes Historias como la de la señora Leonor Se repiten a diario En varias zonas De la ciudad La solidaridad Debe ser el común Denominador En todo el lugar Y todo depende De que usted Pueda también Ayudar Dando continuidad A este tema Y gracias A la solidaridad De un diputado Y la red televisiva Bolivisión Se pudo colaborar A una de las hijas De la señora Leonor Quien habría sufrido Un accidente Ella ha sido derivada A un centro médico En nuestra visita A la casa De la señora Leonor También nos encontramos Con que una de sus hijas Habría sufrido Un accidente Cuando recolectaba Basura Ella cayó Del contenedor Y por ello Se lastimó El hombre Esta situación Nos motivó A llevarla A un hospital ¿Cómo te sientes Vinicius? Sin mal ¿Te caíste? Si Te golpeaste El hombro ¿No? Si El diputado Eric Morón Quien nos acompañó Corrió con los gastos De los medicamentos Y el hospital Atendió a la menor Si la hemos traído A la niña De 10 años Porque justamente Con la historia Esta del recoge basura Se cayó Del contenedor El día de ayer Tiene una dislocación En la clavícula Nos dijo el doctor Y tiene unos puntos En la cabeza Que necesitan hacerlo La verdad es que Hemos entrado Nos han atendido Muy bien Hay que decirlo Que ha sido una atención Bastante rápida Ni bien ingresamos Vino equipo médico Vino el gerente Y le están dando Los cuidados necesarios Y suficientes a la niña Porque ya desde ayer Estaba con este dolor Y nosotros Al estar con ellos Hoy desayunando No podíamos ver eso Y nació la iniciativa De todos nosotros De traerla aquí Al hospital Y le están dando Su atención Necesaria y suficiente Ya se ha ido a la farmacia A comprar todos los remedios Que nos han solicitado Y ojalá la niña Ya salga aquí curada Con sus puntitos hechos Y ya con lo que corresponde Para su dislocación Que tiene en el hombro derecho También el oso comio Logró atender A la segunda hija De la señora del honor Quien se habría quemado La pierna Y necesitaba Una limpieza En instantes En San José Se espera la llegada De un helicóptero De los diablos rojos Para ayudar a los bomberos Y voluntarios A combatir las llamas Del incendio forestal Que ya va consumiendo Cerca de 16 mil hectáreas De bosque En instantes Al día Reporteros al día Porque tú eres parte De la noticia Envía tus imágenes Al whatsapp 770-88444 Denuncian que en el tercer anillo Y escuadrón Velasco Zona del Alto San Pedro Se está construyendo Aparentemente un negocio Y no respetan La acera peatonal Que está llena De escombros y arena Piden que la alcaldía Intervenga Reporteros al día Porque tú eres parte De la noticia Envía tus imágenes Al whatsapp 770-88444 Según reportes 16 mil hectáreas De bosque Fueron consumidas Por el fuego En San José De Chiquitos Entre tanto Defensa Civil Enviará un helicóptero Para poder ayudar A sofocar el fuego Un helicóptero Con capacidad De mil litros De agua Será enviado Al municipio De San José De Chiquitos Para ayudar En la labor De mitigar El incendio forestal Cerca al área Protegida de Cailla Son 16 mil hectáreas Que ya han sido Consumidas por el fuego Activo Desde hace una semana Lo que se está enviando Es el helicóptero Todavía no se está Enviando ayuda humanitaria Porque no es una No es una población Que se está quemando Simplemente Las reservas forestales No son habitables Esas reservas El helicóptero Va a mitigar El fuego ¿De qué manera? A través de un sistema De carga De agua A través Para poder Mitigar Y echar Rociar El agua En el fuego Que se está ardiendo No, están trabajando Ya hace 15 días Que están trabajando La gobernación Están trabajando Los bomberos Del municipio Y miembros Del ejército De Bolivia Que están trabajando Ya, que están Asentados en la zona Están ya trabajando El propietario De una estancia Amenazada por el fuego En San José De Chiquitos Teme que las llamas Ingresen a sus predios Por lo que está Colaborando en las labores Para sofocar el incendio Agradecido con la gobernación Y por los cuadroques Que están Dándonos Tanto apoyo En el tema del incendio Que se está tratando De controlar Estamos con el segundo día Hemos estado ayer Hasta las 4 de la mañana Con los bomberos Municipales Antenoche igual Y hoy día Estamos empezando La labor Cuando está cayendo el sol Para poder Apagar Hasta donde se pueda Que nos dé el día Una gran pérdida De lo que ha sido De la incendio Y para su propiedad Los trabajos Son arduos En la chiquitanía Según el reporte De la gobernación Y defensa civil De Santa Cruz El incendio Que amenazaba Al área protegida De Santa Cruz La Vieja Ya fue controlado Y a raíz De estos incendios La unidad De monitoreo Atmosférico De la alcaldía Ha reportado Mala calidad De aire En el departamento Estamos respirando Aire contaminado Así lo explica El responsable De monitoreo Atmosférico De la alcaldía Nosotros dividimos En cinco rangos Lo que es la calidad Del aire Tenemos la calidad De aire buena Calidad de aire Regular o aceptable Calidad de aire mala Muy mala Y extremadamente mala Actualmente En la ciudad De Santa Cruz De la sierra Tenemos una calidad De aire mala Para las personas Con enfermedades De base El aire actual Es dañino Recomiendan No exponerse A lugares abiertos Afecta Específicamente A las personas Que son del grupo De riesgo Estas personas Son las mujeres Embarazadas Los niños menores De cinco años Las personas De la tercera edad Y personas Que tienen alguna Enfermedad de base Entonces Desde el fin de semana Ya hemos visto Ese incremento Hemos estado Con una calidad De aire regular O aceptable Y ya desde el día De ayer Estamos con una calidad De aire mala Pero específicamente Para las personas Del grupo de riesgo La población En general Aún todavía Está fuera del riesgo Sin embargo Estamos en la época Ya más crítica De lo que son Las quemas Y de los chaqueos Que es necesario Especificar De que se generan En los municipios vecinos Tenemos La provincia Chiquitos Provincia Velasco Provincia Ñuflo De Chávez La provincia De Guarayos Que están siendo Bastante afectados Con estos temas Y bueno Por la acción De los vientos Todo ese humo Se nos viene a la ciudad Y es por eso Que actualmente Tenemos una calidad De aire mala Bueno básicamente Las recomendaciones Serían específicas Para este grupo De riesgo Serían evitar La exposición A los ambientes Abiertos Limitar la actividad Física Y es importante También el uso De barbijo Para que evitan Así la inhalación De partículas tóxicas Que van a dañar Su organismo Aconsejan A la ciudadanía Cruceña Colaborar No quemando basuras Que ayudan A aumentar Esta contaminación En noticias nacionales Le contamos Que el gobierno Está confiado En que habrá Pago del doble Aguinaldo En esta gestión El ministro de economía Solo semanas De conocer el dato Oficial Sobre el crecimiento Económico En el país Que fue Afirma Que se tiene Bastante confianza Para llegar A este índice Ya que ese es El objetivo Y con ello Pagar El segundo Aguinaldo Bueno Nuestras proyecciones Ya desde el anterior Trimestre Que cuando hemos Anunciado El PIB trimestral Nos daban Que iban a estar Encima de 4 o 5 Pero hay que Validar ese dato Bueno En realidad Lo que estamos Es en un proceso De recopilación De información Entonces no te puedo Decir cómo vamos Porque no hacemos Una recopilación Parcial Sino que Una vez que se recopila Toda la información En base a eso Nosotros sacamos el dato Solo faltan dos semanas Para conocer el dato oficial Que puede emitir El Instituto Nacional De Estadística INE Y el gobierno También oficialice El pago De este segundo beneficio Que se instituyó Mediante decreto Y manda a cancelar Ese pago Si acaso El crecimiento De la economía En Bolivia Es igual o mayor Es igual o mayor Al 4.5% En instantes Los atracadores Aprendidos Este jueves Fueron llevados A un desfile Identificativo Uno de ellos Fue reconocido Plenamente Por una de las víctimas Fue atracada Y lograron sustraerle 18 mil dólares Cuando se encontraba En un lavadero De la avenida Beni En instantes En Al día Vamos a contarles ahora Que los demócratas Llegaron hasta el Distrito 11 Para realizar El segundo Diálogo Ciudadanos Buscan construir Propuesta Para el plan De gobierno 2019 Hasta el lugar Llegaron más de 400 vecinos Para que puedan Contribuir A un plan De gobierno Y de esta manera Puedan presentar En las elecciones De la próxima gestión 2019 Esto era Esta era la finalidad De que pueda Nuestro partido Recoger Las ideas Los sueños Las esperanzas De la gente De que pueda Tener una representación Diversa Plural Nuestros diálogos Ciudadanos No son actividades De partido Hacia adentro De militantes Sino son De nuestro partido Con la gente Con los ciudadanos Con los vecinos Porque un partido Que es capaz De dialogar Con la gente Es un partido Que está a la vanguardia Como el movimiento Demócrata social Y estos diálogos Se van a repetir Al lugar Se dieron cita Padres de familias Jóvenes Y personas De la tercera edad Con la finalidad De proponer ideas Y propuestas Vamos a hacer 100 diálogos Ciudadanos El próximo viernes Estamos en Potosí Y en la Chiquitanía En San Matías Y en San Ignacio El fin de semana Así que a todos Los vecinos A todos los ciudadanos Cuando vamos A sus municipios Les vamos a avisar Con anticipación Nuestras puertas Están abiertas Para venir a los diálogos Ciudadanos Del movimiento Demócrata social No se necesita Ser militante Se necesita Las ganas De querer cambiar Este país Estamos trabajando En un proyecto Grande Amplio Un proyecto Con visión De país Un proyecto Que pueda Presentar ideas Renovadas Para cambiar Bolivia Así que El movimiento Demócrata social Va a seguir Con sus diálogos Ciudadanos Por todo el país Así que Están invitados Cordialmente Todos a participar De este evento Que fortalece La democracia Por otra parte Los demócratas Esperan un cronograma Electoral Para que se puedan Ajustar a su ruta Estratégica Al nuevo contexto De no ser así Continuarán Con los diálogos Hasta noviembre Y posteriormente Se presentarán A los candidatos A la presidencia Y Vitor de la aldea Padre Alfredo Hablamos de Claudio Américo Caiguara Este no fue encontrado Y piden a la población Ayuda para poder Dar con el paradero Del prófugo Después que ingresaron Los efectivos De la fuerza especial De lucha contra La violencia Y el ministerio público Solo encontraron A los trabajadores De la casa Donde antes vivía Claudio Caiguara El cual es buscado A través de una orden De aprehensión Desde el mes de agosto Posiblemente Está a nombre De otra persona Pero tenemos información De que él estaba viviendo acá ¿Qué se pudo encontrar Durante el allanamiento? La casa está vacía Están aparentemente Haciendo desfacciones Y no está al tiempo ¿Hay trabajadores? Sí, hay trabajadores De albañiles Que están trabajando ¿Ellos han informado Si el señor Américo Estuvo por acá En estos últimos días? No, no lo conocen Pero hace una semana Que están trabajando En la investigación De la fiscalía La declaración de la víctima Es la principal prueba Contra Caiguara A quien lo acusan De haber cometido El delito de violación Desde que la menor Tenía 11 años Y la última vez Fue el mes de junio De este año ¿Cuál es la denuncia Respecto a ese delito? Es la denuncia De violación de niña Niña adolescente ¿Qué ha pasado? Aparentemente Hay una niña Que ha sido víctima De depurso sexual De esa persona ¿El delito ocurrió Dentro de la aldea O fuera? Fuera de la aldea Fuera de la aldea Según la data La víctima La autoridad concluyó Pidiendo a la ciudadanía Información sobre el paradero Del exdirector de la aldea Padre Alfredo Dado que su situación jurídica Empeora a medida Que va pasando el tiempo Gracias por continuar con nosotros Vamos a contarles ahora Que luego de conocerse Notificaciones de cambios De destinos laborales Para jueces cruceños La asociación de magistrado Anuncia movilizaciones Y brinda el respaldo Mediante una asamblea Los magistrados De la capital cruceña Se declararon en emergencia Ante la última disposición De remoción de jueces A otras jurisdicciones Ratifican que esta medida Provocará carga procesal Se ha determinado Se ha determinado Que se haga una marcha Todo esto En el entendido De hacerle Conocer a la población A la ciudadanía cruceña Y particularmente A los que asisten A los tribunales De que esta medida Además de afectar Personalmente A los colegas jueces Que los están rotando Porque no han tenido Consentimiento de ellos Para que se le haga Esa rotación No se ha Respetado una serie De procedimientos Que debería haberse observado Antes de tomar la decisión Además de ello Se va a afectar El normal trabajo De los tribunales Durante la asamblea La asociación departamental De magistrados Expresó el apoyo A los jueces notificados Para ello Ya se activaron Recursos legales Y con esta forma De proceder La independencia judicial Se ve vulnerada En cierta manera Porque Le toman La decisión De transferirlo Sin Sin mayor preaviso Sin mayor Consideración A su situación Hay por ejemplo Una colega Que tiene un bebé De meses Que va a tener Que trasladarse Fuera A otro departamento Etcétera Ella Según nos ha explicado Ella es sola Mamá soltera O sea No hay Parámetros Que se pueda ver Que haya Algún análisis Específico Que determine La necesidad De hacer ese Cambio De acuerdo A su situación De cada persona De no ser escuchados Los magistrados Que fueron notificados No descartan Instaurar Una huelga De hambre A las afueras Del palacio De justicia Información Desde el departamento De la paz El abogado De Jorge Roca Suárez Informó Que su cliente Se encuentra En el departamento Justamente de la paz Y además Asegura Que se ha cometido Irregularidades En el mandamiento De condena Emitido En su contra Fernando Mealla Abogado de Jorge Roca Suárez Alias Techo de Paja Confirmó que su cliente Se encontraría En La Paz Y que de esta situación Tendrían conocimiento Las autoridades Pero se encuentra Cabalmente aquí En La Paz El ministro El jefe De la policía Dice Se ha escapado Posiblemente Hubiera abandonado El país Mentira Ahí el cabalmente Me estaba con él Analizando Estas situaciones ¿Dónde se ha escapado? Recordemos Que el ministro De gobierno Carlos Romero Manifestó Que Jorge Roca Suárez Se habría puesto A buen recaudo Para no ser Encontrado Por la justicia Al enterarse Seguramente Porque se lo Se lo hizo Como un anuncio Oficial Por parte De las propias Autoridades judiciales Que este proceso Se estaba Desarchivando Que había una sentencia Y que se iba a emitir Un mandamiento De aprehensión Entonces Presumiblemente Él se ha puesto A buen recaudo Y estaría tratando De eludir Una posible aprehensión Por otro lado Sobre el mandamiento De condena Emitido en contra De techo de paja Por delitos Vinculados al narcotráfico El abogado Explicó Que existiría Irregularidades Dentro del mismo Ya que En el proceso Reaperturado Contra su cliente Se presentaron Varios memoriales De apelación Y otras solicitudes Que no fueron Respondidas En su momento Así mismo Informó Que de acuerdo Al artículo Segundo Del código Del sistema Penal Techo de paja Al haber cumplido Una condena Emitida por un tribunal De sentencia De Estados Unidos En esta Debería descontarse Los años Por los que Ahora está Sentenciado Porque dice Porque dice De la pena Impuesta En el extranjero Se descontará La sentencia Boliviana Allá cumplió 27 años Y aquí dice Que debe 15 Entonces Se descuenta Los 15 De los 27 Es lo que dice El artículo Si analizamos Y aplicamos Ese artículo Que están Estas Solicitudes Cabalmente Pidiendo Que se dé Aplicación A esa Situación No tenía Razón De ser De expedirse El mandamiento De condena Lo que corresponde De aquí en adelante Para la defensa De Jorge Roca Suárez Es plantear Una acción De libertad Rápidamente Nos vamos Con la información En vivo Y en directo El ministro De gobierno Carlos Romero Desde la Fuerza Especial De lucha Contra el crimen Informa Sobre esa Peligrosa Banda De atracadores Desarticulada Escuchemos Las investigaciones Posteriores Lo confirmarán Posiblemente Por lo menos Cuatro Hechos Delictivos Robos Agravados Acá En nuestra Ciudad de Santa Cruz En el último En el lapso De los últimos Cuatro meses Estamos hablando De hechos Que se han suscitado En nuestra capital El dos De mayo El nueve De mayo El primero De junio Y el cinco De septiembre Con características Similares Un trabajo De seguimiento A sus víctimas Una intervención Violenta Despojándoles De cuantiosas Sumas De dinero La utilización De motocicletas Y la utilización Y la utilización Por parte del cabecilla De la organización De diferentes Identidades E inclusive Diferentes Formas De presentación Física Para eludir Seguramente Cualquier actividad De control Y seguimiento Estábamos Estábamos Preocupados Por el hecho De que este tipo De robos De atracos Violentos Se estén Reproduciendo En nuestra capital Luego de que Durante mucho tiempo Habíamos Tenido Controlada Este tipo De tipología Y nuevamente El modus operandi Típicamente Colombiano Genera Zozobra En nuestra ciudad Genera víctimas Lo importante Es que El trabajo Policial Ha sido Eficiente Nos quedan Algunas preguntas Primero Vamos a verificar Posiblemente Uno de estos Súbditos Colombianos Por el mismo Delito De robo Agravado Se encontraba Ya cumpliendo Una sanción En Palma Sola Habría sido Remitido Hace algo Más de Seis meses Atrás Y de alguna Manera Estaba libre Y nuevamente Perpetrando Delitos En caso De verificar Este extremo Vamos a Abrir Un proceso Penal Contra La autoridad Judicial O contra Quienes Hubieran Facilitado La libertad De esta Persona En segundo Lugar Evaluaremos La posibilidad De trasladarlos Al penal De máxima Seguridad De Chonchocoro En la ciudad Dejarlos Dejarlos Nuevamente En libertad Y tercero Evaluaremos Algunas medidas Especiales Para reforzar Los controles Frente A la presencia De este tipo De Organizaciones Criminales De migrantes Circulares Que vienen Por temporadas A delinquir Y que Utilizan Algunos Mecanismos Para burlar La acción De los Controles Estatales Le vamos A pedir Al Coronel Medina Destacando Su trabajo Que pueda Hacer la Explicación Técnica Ok Ya olo fuerte Gracias Gracias Muy Buenas tardes Hermano Listo Señor Coronel Alfonso Siles La fuerza especial De lucha Contra el crimen Recibió La misión De generar Actos Investigativos Orientados A esclarecer Estos hechos Identificar A los delincuentes Y proceder Con su aprehensión Se trata De un robo Agravado Del 2 de mayo Donde roban 100 mil 676 Bolivianos En la avenida San Aurelio En el mercado Nueva Otro robo Agravado Del 9 de mayo 18 mil dólares Americanos En la avenida Benny En el lavadero Unicornio Donde una dama Es violentamente Agredida Por uno de los Atracadores El 1 de junio 45 mil Bolivianos En la avenida Melchor Tinto Es precisamente ahí Donde hacen uso De arma de fuego Y hieren En la pierna A uno De los Guardias De una empresa De seguridad En la avenida Argamosa Y Charcas 85 mil Bolivianos El 5 de septiembre Se produce Después de un Seguimiento El modus operandi De esta gente Está vinculada Siempre A marcar En bancos Entidades financieras Muy bien Vestidos Elegantemente Vestidos Uno de ellos Ingresa a hacer Algún tipo De transacción Mientras observa A las personas Que realizan Transacciones En montos mayores Las personas Que realizan Transacciones En montos mayores También son De alguna forma Víctimas Participantes Porque no es posible Que salgan Con dineros Con alto valor Sin ningún tipo De seguridad Los delincuentes Posteriormente Proceden a marcar Les hacen Un seguimiento Y finalmente En el lugar Más Apropiado Proceden A atracarlos Utilizando Armas de fuego Para ese efecto Utilizan Una motocicleta Y en algunos casos Un vehículo Utilizan La motocicleta Para atracar La gente Del vehículo Posteriormente Se baja Y toma La motocicleta Y los delincuentes Que estaban En motocicleta Ingresan Al vehículo De forma tal Que si realizamos Un control inmediato Con el plan Z En la motocicleta Podemos encontrar Una mujer Y un hombre Vestidos De diferente forma Mientras que Los atracadores Ya se encontraban En el interior De un vehículo De cuatro Ruedas Y que Abandona la zona Generamos investigación A partir Justamente De la identificación De uno De los delincuentes De los delincuentes Quien ya De los delincuentes Quien ya En el 2 de febrero Del 2009 Con el nombre De Iván Leonardo González Tikibare Y Luis Fernando Rosales Miranda El uno Boliviano Y el otro Colombiano Cayeron Bajo la misma Bajo la misma modalidad Después de realizar Una serie De atracos En Bolivia Pero ahora Luis Fernando Rosales Miranda Aparece como Andrés Mota Angulo De nacionalidad Colombiana Mientras que Iván Leonardo González Tikibara Quien se encontraba Recluido En la penitenciaría De Palma Sola Ahora Aparece como Milton Iván García Rodríguez Alias el Iván Quien además Es campeón Fue campeón Nacional En Colombia De alguna Disciplina De motocross Después de realizar La comparación De todas las cámaras De seguridad Tanto Utilizadas Por nuestro Sistema De seguridad De la policía Boliviana Que es parte De esta Investigación También utilizamos Cámaras de seguridad Privadas Y logramos Identificar Plenamente A cada uno De los autores Es una Organización Criminal De Luis Fernando Rosales Miranda Nombre Boliviano Andrés Motangulo Nombre Colombiano Sebastián David Castañeta Que es el Que generalmente Utiliza el arma De fuego Muy bien Luego de escuchar Este informe De las principales Autoridades Políticas Y policiales En Santa Cruz Le proponemos Una pausa Y te volvemos Por más Seguimos con más Noticias Y dentro De las actividades De la Feria Expocruz 2018 Tenemos que contarles Que la rueda De negocio Iniciará El próximo 26 al 28 De septiembre Caínco La rueda Esta rueda De la rueda De negocio Recordemos Se llevará a cabo En Caínco Del 26 al 28 De septiembre Por lo cual También se ha iniciado Una serie de capacitaciones Para los participantes Para que los empresarios Puedan encarar de mejor manera Sus reuniones En lo que es Las citas oficiales Sabemos que Venir a una rueda Por primera vez Hay ciertas dudas Hay ciertos desconocimientos Entonces ya hemos capacitado A más de 200 empresas Y este próximo Miércoles 19 de septiembre A las 10 de la mañana Vamos a estar capacitando Sin ningún costo A todos los empresarios Que quieran conocer Cómo participar En una rueda de negocios Cómo encarar las reuniones Y puedan sacarle Máximo provecho En relación a la participación De las empresas nacionales Este tiene también inscrito Una buena cantidad La participación nacional De una representación Del 60% Aproximadamente Del total De empresas participantes Y al recordar Que son empresas nacionales Tenemos gente Que viene De los nueve departamentos Y no solamente De ciudades capitales Si no tenemos mucha gente Que viene de provincia De otro departamento Como de provincia De Santa Cruz Entonces este es un evento Que tiene espacio Para todas las empresas Para las más grandes Para las pequeñas Y para las medianas Según datos de la CAINCO El año pasado Se llevó en intenciones De negocio A los 202 millones De dólares Que se espera superar En este año Y mañana Cochabamba Está de aniversario 208 años Del grito libertario Y las autoridades Y los estudiantes Resaltaron las virtudes De esta hermosa ciudad La actividad central Por el aniversario De Cochabamba En la mañana Se ha concentrado En el desfile escolar Que se ha desarrollado En el prado De Cochabamba Las bandas Fueron las que abundaron En el desfile escolar Las autoridades Acompañaron desde temprano El primer acto cívico Por la efeméride De Cochabamba Gente de Trabajadora Valiente De un corazón inmenso Y bueno pues Hoy lo que pido Para Cochabamba Es que Dios bendiga Esta tierra En medio del desfile De decenas de unidades educativas Otras autoridades También les hablaron A los cochabambinos Que están fuera Del departamento Esta tierra es bendita Los extraña Pero los espera Con los brazos abiertos En medio del fervor cívico Los propios escolares Tienen sus apreciaciones Sobre las virtudes Del corazón de Bolivia Personas Nuestra naturaleza El pancho Trancapecho Esas cosas La comida Ajá La comida El desfile escolar Se desarrolló por el Prado De Cochabamba Y los protagonistas Hicieron gala De sus destrezas En el caso de las bandas Y continuaron rescatando Lo mejor de la yacta Muy buen lugar De turismo La comida Sobre todo A todos los cochabas Los encantan Su deliciosa comida La gente La ciudad En horas de la tarde Se realizará la sesión De honor del consejo Municipal de Cochabamba Así como en horas De la noche La preparada Por la asamblea Departamental Donde se prevé Estará el presidente Evo Morales Festejando los 208 años Del departamento ¡Felicidades Cochabamba! Muy bien Llegamos al final De las noticias Muchas gracias Por su compañía Más información A las 20 horas Con 30 minutos En edición central Gracias ¡Suscríbete al canal! Copyright 2019 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.